¡Vamos a llegar! ¡Puro volver! ¡Puro fuego en la consola! ¡Pero cruz, ¿as visto? ¡Puro fuego en la piscina! ¡Puro fuego en la piscina! ¡Vamos! ¡Rádico en la consola! ¡Puro fuego en la piscina! 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 ¡Puro Todos en la partida, todos en la... ¡Spray de la defensa! ¡Dobling Master! ¡Chirnes el break! ¡Tiebanlo! ¡Spray de la defensa! ¡Losvo! 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 ¡La defensa! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video.